Ay, si me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la cuerda del amor Un payaso de feria seré, queriéndote siempre así Dando vueltas de amor viviré, siempre detrás de ti No sé ni dónde vas, ni dónde me llevarás Ay, si me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la cuerda del amor Esta angustia ya está sin saber Cuando tú me quieras Es la cuerda que puede romper Mucha felicidad No sé ni dónde vas Ni dónde me llevarás Ay, si me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la cuerda del amor Ay, si me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la cuerda del amor En la cuerda del amor